No, no. Bajen al gato espacial siniestro. ¡Ahora! ¡Están siendo muy malos! ¡Oh! ¡La única manera de alegrar a los trillizos es realizándole una paliza a el Robin! ¡Wow, wow, wow! ¡Seguramente hay una mejor manera! ¡Aaah! 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 ¡Sie-ie-ie! Batea al murciélago. Pum, tum, pum. Ok. No fue tan fuerte ahora. ¿No se reirán? ¡Aah! ¡Si no, parece real! ¡Aaah! 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 No, 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 no lo no, ¡Eso es demasiado! ¡Aaaaaah! Qué bien tenerlos de vuelta Oigan, aún hay tiempo para subir a otras atracciones con sus tíos buena onda Creo que nos están de lo expulsando Eso sucede a veces con los tíos buena onda Tíos buena onda